A fuerza de verte llorar, aprendí de tus lágrimas Que el cielo está al lado del mar, que yo soy solamente sal Sacar de las algas la flor, de la espuma el antídoto Tenerno en las olas tiró, cuando vino a decir adiós O tal vez, pondré las aguas No salpícame y sienta la sed, que me deja estar en tu red Inventándome alguna canción, que nunca escucharía a Dios Porque odio el amor, te necesito y no sé dónde voy Yo sola estaba mejor Yo sola estaba mejor Bacha, te amo Yo tenía un melodía No puedes convertir en pies todo lo que yo sé querer Si te era una sirena tal vez, salió la primera mujer Salí desde el fondo del mar Y si te pudiera encontrar Porque hasta podría cambiar Por la vida saber andar Mira a esa fe Mira a esa fe Lo que has dejado Espartidas las conchas tiré Para que las pisen tus pies Y me llegues a odiar como yo He llegado a odiar el amor Mírame hoy Te necesito y no sé dónde voy Yo sola estaba mejor Yo sola estaba mejor Si esta vez Quieres motivo Yo me olvido Pero también sé Que nace y que me moriré Que por haber escuchado su voz Hoy lo estoy haciendo mayor Y mírame hoy Te necesito y no sé dónde voy Yo sola estaba mejor Solo Mírame hoy Te necesito y no sé dónde voy Yo sola estaba mejor Yo sola Yo sola